saludos estimados participantes sean todos bienvenidos a esta unidad 7 última unidad del curso de windows server 2019 en la cual estaremos viendo servicios web como hay es internet information services la parte de ftp y algo de email server también estaremos viendo en esta unidad de inmediato vamos a iniciar con internet information services que aunque ya lo vimos un poquito en la unidad anterior con la parte de la implementación de terminal service se agrega el error de internet information services entonces vamos a ver nuestro servidor de windows server 2019 en el administrador del servidor que cuando ustedes van aquí y agregar roles y características ya ustedes van a tener acá instalado el servidor de IIS lo que hicieron la práctica del módulo de la unidad 6 ya van a tener esta parte configurada hay varias formas también identificar que el servidor también está instalado otra forma podría ser a través de acá de herramientas vamos a internet information services y ahí nos va a indicar el sitio que tengamos ya configurado si tenemos un sitio configurado un sitio web ahí nos va a aparecer otra forma también de identificar no es abriendo un browser de un navegador y escribiendo la palabra localhost http dos punto barra barra localhost haciendo referencia a la a la parte local del servidor web si ustedes hacen esto presionan enter y le aparece esta ventana azul quiere decir que ya el servicio está instalado bien entonces vamos a proceder a desinstalar y hacer la instalación nuevamente para que ustedes vean el paso a paso de cómo hacerlo entonces vamos por acá a desinstalarlo básicamente es quitar esta parte acá y voy a pasar voy a pausar el vídeo para darle siguiente siguiente finalizar y mostrarle el proceso de instalación bien señores para remover el rol de IIS venimos por acá en administrar quitar roles y funciones y ya el proceso viene siendo el mismo de instalar lo único que acá le permite quitar los roles y quitar la característica que en el caso de ese de ese rol incluya bien ya yo lo des lo desinstalé entonces en este caso estaba haciendo la prueba con DHCP pero no lo vamos a desinstalar verdad que no entonces el proceso es el mismo bien luego de que luego de que se desinstala hay una carpeta que le voy a indicar más adelante que se crea en el disco local es la carpeta donde se almacena el la página web de la IIS que si en dado caso quieren también desinstalarla la pueden eliminar y adicional a ello también le recomiendo que limpien aquí en opciones de internet las opciones avanzadas restablezca aquí la configuración del navegador eliminando la configuración personal cuando ustedes restablecen todo eso se va toda la información de la caché del navegador y así van a poder hacer la prueba desde cero si en dado caso por aquella razón ya ustedes tienen el terminal service instalado ya van a tener el IIS instalado también pueden simplemente copiar el contenido que vamos a mostrar ahora del acceso web para que hagan sus pruebas no hay problema con eso también lo pueden manejar pero si quieren hacer la prueba instalándolo desde cero también lo pueden hacer bien entonces vamos a cancelar esto porque ya lo hicimos dentro de las dentro de los puntos que vimos antes de iniciar la grabación del vídeo es que colocamos nuevamente el adaptador de red tipo puente o tipo bridge para que vea la tarjeta local de mi computador local esto con la finalidad de no utilizar el equipo cliente de Windows 10 y así optimizar los recursos y como vamos a estar haciendo prueba ya con servidor de tercero podemos hacerlo directamente desde nuestro computador local entonces para agilizar el proceso hicimos eso en la parte de virtual bots como ya hemos visto anteriormente la configuración de la tarjeta de red del servidor colocamos tipo puente y ya cuando iniciamos nuestro servidor él va a tener una comunicación directa con la tarjeta de red local de mi PC física bien adicional a eso hicimos una conexión vía remue desktop a nuestro servidor esto porque a veces cuando estamos trabajando aquí con la comunicación bidireccional usando el virtual bots no nos permite pasar archivos y como Windows Server el internet explorer que trae viene con tantas restricciones no quise poner esa parte en el vídeo de estar quitando restricciones ese tipo de cosas entonces me conecté directamente por remue desktop y vamos a pasar por acá en los archivos que vamos a utilizar que van a estar disponibles en un enlace de herramienta dentro de la unidad de este módulo entonces vamos de inmediato a proceder con la instalación del rol agregar roles y características esta parte de acá ya la hemos visto anteriormente siguiente seleccionamos nuestro servidor también siguiente y acá vamos a seleccionar el IIS como tal que así como lo vimos en el material didáctico es básicamente un servicio que nos permite agregar contenido web a nuestra a nuestro servidor para dar algún servicio en nuestra red puede ser tanto local como como WAN como al público en general como internet todo eso va a depender del direccionamiento IP y del alcance que nosotros queramos tener tenemos escenarios en que por ejemplo este servidor si tienes una dirección IP pública puede ser accedido desde fuera ese servicio web que brinda el mismo entonces aquí le damos a agregar características y presionamos siguiente acá vamos a darle a siguiente nuevamente no vamos a agregar ninguna característica por ahora siguiente nuevamente y estos son algunas configuraciones del rol IIS en este caso no vamos a profundizar pero sí se puede se podría configurar seguridad de autenticación básica o un poquito más compleja si en dado caso queremos que al momento de acceder a nuestro portal web se requiera una autenticación de Windows si en dado caso vamos a agregar algún servicio que utilice por ejemplo programación ASP puede ser incluida dentro de esa dentro de ese servicio la autenticación de esa manera no tengo que utilizar las credenciales internas de Windows sino que el usuario se autentica directamente en el servicio que yo vaya en el programa que yo vaya a cargar vía web entonces presionamos siguiente acá nos da una descripción de lo que vamos a instalar y si queremos que se reinicie automáticamente en caso de que sea necesario lo vamos a dejar así que lo haga en caso de que sea necesario y vamos a proceder al proceso de instalación para ver cómo va fluyendo aquí está haciendo el proceso de instalación está avanzando hacia el proceso de instalación bien aquí nos dice que ha finalizado el proceso de instalación vamos a cerrar si se fijan por acá ya tenemos el servicio de Internet Information Services está arriba ya de hecho podemos confirmarlo abriendo un nuestro navegador accediendo al local host enter aquí ya tenemos nuestro portal que está disponible bien entonces como les decía tenemos por acá un material que vamos a estar suministrando en la plataforma que son algunas herramientas en este caso tenemos un proyecto de AIS el cual simplemente vamos a hacer un copy del mismo y esta es la facilidad que nos da a tener el remove de esto porque simplemente nos vamos allá y podemos copiar la información sin ningún tipo de problema bien entonces vamos a abrir por acá nuestro nuestro disco local C y la carpeta que le indicaba al inicio es esta al momento de nosotros instalar la aplicación el rol Internet Information Services el sistema nos crea esta carpeta que se llama Innet Put en la cual se ven los diferentes servicios que se ofrecen en en este tipo de servicios web bien entonces acá yo puedo entrar a donde dice www.root que es la raíz de World Wide Web y es aquí donde yo tengo esos archivos de inicio esa imagen que se muestra acá yo la tengo es esta que está aquí es la que se invoca al momento de yo hacer el localhost yo puedo simplemente eliminar esta y voy a pegar acá el contenido de la información que ya tenemos en las herramientas de de esta unidad que tenemos acá si se fijan por aquí tenemos un index que por lo regular es la página inicial de todo portal web ya esto está pre-desarrollado de un curso que ya impartí anteriormente de y básicamente aquí tenemos una página web que es un login el cual tiene un un número de usuario y una contraseña y al final dicho portal redirecciona a la página principal básicamente esa es la idea en este caso y por eso copiamos la información en el www.root bien entonces vamos a acceder ahora nuevamente al localhost aquí nos aparece la página contraseña de 123456 123456 nos indica que está incorrecto porque hay algo incorrecto vamos a ver si es hasta el 7 vamos a ver editar el archivo para validar la clave si se fijan acá es del 1 al 6 del 1 al 6 o sea que debe funcionar vamos a probarlo nuevamente y podemos visualizar la contraseña la la página está para eso y presionamos acceder y aquí nos entra al main page si se fijan aquí en la página principal y puedo desplazarme ya en la página que ya yo tengo creada localmente este tipo de servicios se pueden utilizar para crear un intranet dentro de la empresa o brindar algún servicio web fuera de la empresa y es de mucha utilidad el proceso de autenticación es algo sencillo algo simple algo de una única autenticación por eso como el curso no es de diseño web hicimos algo que sea funcional y que y que que se vea el funcionamiento entonces como funcionaría desde un equipo cliente si fuese desde un equipo cliente como manejamos los DNS podría ser directamente acá con el SRB-DC01 que es el nombre del servidor o con el nombre del localhost en este caso desde el equipo local como vamos a hacer la prueba desde un computador que no está en el dominio que es mi IPC local entonces en este caso vamos a invocar el direccionamiento web de ese equipo colocando el direccionamiento IP en nuestro browser por ejemplo acá yo puedo venir y decir por ejemplo que la direccion IP de ese equipo es la 150 de la novia gente él va a cargar a través del puerto 80 que es el HTTP la página que ya está establecida en el IIS bien entonces aquí colocamos las credenciales damos a acceder y aquí si se fijan nos coloca la direccion IP barra el main page HTML que es la carpeta que es el archivo perdón HTML que tenemos aquí justo en nuestra carpeta dentro de netboot www.root básicamente es una breve explicación sobre cómo funciona el IIS hay muchas funciones avanzadas que pueden ir viendo y conociendo y nada les invito a que lo continúen lo continúen viendo y revisando y cualquier duda o aclaración estamos por acá para apoyarles muchas gracias nos vemos en un próximo video gracias Gracias.